Pensando en este momento con esa fotografía de un equipo muy unido de tenistas, de amigos, de este equipo liderado por el doble medallista de oro, por Nico Masur. Que linda imagen Fernando González. Gran postal ahí todos juntos, unidos, y dándole una alegría a nuestro país y a seguir pensando en grande. Con ese Gil Carvajal, que él llevó a demorar. Y ahí estaba esperando que se vayan a la funda, el público casi en silencio acá en el club central. Y ahora es el momento para el aplauso para Nicolás Yarri. ¡Five! 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 Bien, hay que ratificar en cancha el favoritismo. Se comentó una antesala y que ha pasado en Copa Davis y Fernando con sorpresas, con equipos que no están tan bien rankeados respecto a su rival.